¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Quien se termine primero la sopa va a estar libre del reto que le vamos a poner. Así que la última que se termine la sopa va a tener que hacer un rato. Y vamos a empezar. ¿Cuál es el reto? El reto lo vamos a decidir luego, luego se los digo porque la verdad... Ok, a ver, tú detrás de cámara, ¿qué piensas? ¿Cuál va a ser el reto? El reto les digo. ¿Ah? El reto les digo. No, en lo que acabemos, en lo que estamos comiendo y acabamos igual. Oye, pero es quien primero se acaba la sopa es... El último que se la cabe. El último que se la cabe es el que pierde y entonces si yo me la como primero yo gano. Sí, sí. Pero como quedaron las otras dos y el que la gane... ¿Qué ya? Ok, vamos a empezar. No, vamos a empezar. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Yo tengo más! ¿Cómo fue? ¡Vale, a ver si en la tiba la gana! ¡Esto me sigo comiendo mucho! ¡Yo también! ¡Yo no! ¡Eso de ácido! ¡Gana el que tenga menos! ¡Ah! ¡Vos tenés menos! ¡Pues yo ya gané! ¡No! ¡Cálmate! ¿No te lo han dado? ¿Y yo para qué estás diciendo que se renuncio? ¡Me pica! ¡Esto fue una mala idea! ¡No vayan a morder los condimentos! ¡Si quieres vomitar! ¡Afuera! ¡Pero broma hasta los tazos lo pongo ahí para que yo me acabe esto! ¡Pero qué crees! ¡Que ya no voy a comer! ¡Esto la Lili ya perdió! ¡Ya perdió! ¡Por mucho! ¡Por mucho! ¡No vomitar en mi casa! ¡Por mucho que lo gané! ¡Qué asco! Toma leche ¡Sigue grabando! ¡Me encanta el ajo, niños! ¡coman mucho ajo! ¡Mmmmm! ¡Ajo! Y yo así de... Ok, vamos a cumplir el reto que nos puso alguien de allá atrás de cámara La verdad no me gustó el reto, pero bueno Nos tenemos que comer un ajo cada una Y una mordida de cebolla ¡Mmm! 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 ¡Se preocupen! ¡Más perdón! ¡Más perdón! ¡Más perdón! ¡Eh, no superen mi cara! ¡Aro! ¡Trapea! ¿Se parece? ¡Más perdón! ¡Más perdón! ¡Más perdón! ¡Más perdón! ¡Para domingo! ¡Para cibuña parta! ¡Para domingo! ¡Se ganó! ¡No lo quitan acá! el agua es bueno para los hombros, para las extremidades, para las caminas, para las tijeras, para los hombros, que no te preocupes es bueno para ti no, metas mi cara metas mi cara y? 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 o en mi cara no llame por la lado pero todo el agua es bueno dale yo voy a vomitar ¿Me vas a tomar agua? Yo se tome agua hasta que la comida se coma ¡Todo bien, no acaba! ¡Pero! ¡Todo bien, no! ¡Todo bien, no! ¡Todo bien, no! ¿Voy a vomitar? ¡Uy! ¡Uy! Si no, la tome la sorpresa porque ya se la coman Si no, la tome la sorpresa porque ya se la coman ¡Voy a vomitar! ¡Salt! ¡Estás a vomitar! ¡Salta! ¡Eh! ¡Mi cocinador! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Marta? ¿Estás vomitando? ¡No! ¡Ugh! 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 ¡No! 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 ¡No!